La Red de Unión de la Costa convocó a organizaciones de la sociedad civil, académicos y vecinos para evaluar el impacto del proyecto. Estamos, por un lado, integrándonos con todos los colectivos que intentan opinar sobre el tema o que están preocupados sobre el tema. Eso significa el CURES, en mi caso, pero también la Sociedad de Arquitectos, la ICOMOS, que es la organización mundial que se dedica a la preservación y cuidado de monumentos, por ejemplo. Entonces, como organizaciones, como grupos, estamos trabajando cada uno tratando de aportar al colectivo y a los vecinos y habitantes lo que les pedimos es que comenten en el sitio del Ministerio de Ambiente que está habilitado para comentar. Cabe recordar que los sucesores de LUCIC iniciaron acciones judiciales en 1995 solicitando la restitución de su propiedad, que parte está ocupada por la ruta panorámica. Y para mí la punta ballena tiene que ser considerada un patrimonio de la humanidad. Entre 2006 y 2012, la administración del Frente Amplista Oscar de los Santos negoció la ubicación de 10 hectáreas a los efectos de mantener el trazado de la ruta panorámica. En tanto, la Junta Departamental, con el voto de todos los partidos, aprobó la transacción en 2017. La directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, Soledad de la Guarda, dijo que la actual administración se ajusta a la ordenanza. En tanto, el Ministerio de Ambiente estudia la iniciativa. Y el Ministerio de Ambiente tiene la potestad a categorizarlo como C, que es como lo más restrictivo posible. Este proyecto todavía el Ministerio de Ambiente puede decir, bueno, la verdad no cumple con los estándares o la verdad en la punta ballena no debería hacerse nada. Todos los ecosistemas que tenemos acá, incluso el propio cielo nocturno, que es un punto oscuro para poder observarlo, a diferencia del resto de Maldonado, con toda la contaminación lumínica que hay, hay un montón de afectaciones. El sistema que hoy funciona acá y que la punta, la veamos así, tiene que ver con las interrelaciones sanas que todavía hay. Cualquier intervención, por más que incluso en la propuesta de manifiesto, a nivel ecosistémico ellos dicen cómo van a cuidar el ambiente, qué cosas van a hacer. Todo lo que plantean denota una falta de estudio del tema. Desde Maldonado, Daniela Mezón, Canal 5 Noticias.